Insectos De los palaces no tengo temor Porque todos se olvidan un abrazo Porque todos se olvidan un abrazo Asustado, asustado, tenía miedo pero ya no Asustado, asustado, por la pieza cabeza pero ya no Tenía miedo pero ya no Asustado, 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 asustado De los palaces no tengo direcciones Pero no me importa si calcó el amor No perdí cabeza como un melón Asustado, asustado, tenía miedo pero ya no Asustado, asustado, por la pieza cabeza pero ya no Tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no No